¡Hola, Scorpio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 15 de junio de 2020, y para ti, Scorpio, ya sabes que predomina tu orgullo y tu dignidad sobre todas las cosas, ya que sabes lo que eres y lo que quieres y hacia dónde vas. La determinación de conseguir lo que quieres es admirable. Te enfocas en un objetivo y no dejas de tratar hasta conseguirlo con firmeza y consistencia. La pasión que muestras en el proceso es admirable, donde a pesar de tu mirada penetrante y algunas veces fría, se encuentra un fuego equivalente a magma al rojo vivo. Tienes inteligencia y sensibilidad suficientes, buscas controlar y establecer los sentimientos tuyos como tus conocimientos y tus lógicas. No te gusta el hecho de que te comparen con alguien y los halagos no te importan, al igual que las críticas, ya que sabes que tus destinos cuáles son y vas a por ellos. O sea, los diferentes cambios de actitud o situación. Por la posición que tiene Plutón en este punto, tienes un carácter fuerte pero no explosivo. Sabes cuándo esperar al momento adecuado y precisamente este día es de mucho análisis. Tienes buena memoria tanto para lo bueno como para lo no tan bueno, así que es común que agradezcas todas las bendiciones en tu vida que pudieron hacerte y que también no olvides el daño que te hicieron ciertas personas. Eres honesto, honesta y leal al extremo. O sea, siempre se ha dicho astrológicamente que si un escorpio te acepta en su vida, te has ganado el cielo. O sea, te has ganado verdaderamente algo súper especial, donde tus comentarios buscan darle la verdad a la persona sin ningún tipo de sensibilidad. Cuando es malo, le dices a la gente lo que consideras que es malo y cuando es bueno, te gusta también decirle a la gente lo que es bueno y sin exageraciones cuando es bueno. Ayudas a los tuyos y siempre estás ahí en momentos importantes. Así que, oye, aprovecha toda esta influencia maravillosa y ensalza tu poderío absoluto. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Tu salud hoy está excelente, no tienes problemas de salud, ni física, ni sentimental, ni mental próximamente. Además, la energía de Plutón está alimentando tu cuerpo, lo que te permite gozar de buena salud en conjunto con tus buenos hábitos de higiene personal, nutrición y ejercicio. Es muy recomendable una buena suplementación diaria siempre y cuando te la aconseje un médico. Si no la tienes, es mejor añadirla para mejorar el uso de tu energía a través de las vitaminas en tu cuerpo. Puedes utilizar suplementos naturales como extractos herbáceos o vitaminas y suplementos con base natural para mejorar efectos y evitar sobre todo cuestiones secundarias. Para el tema laboral, en el trabajo tu dedicación y lealtad te están rindiendo frutos, dándote la posibilidad de obtener nuevas posiciones dentro de la empresa, acercándote a tus propios objetivos. Los planetas también te respaldan, así que prepárate para una promoción próximamente, donde podrás ver el fruto de tu esfuerzo y dedicación. Ten mucho cuidado de ejecutar venganzas anticipadas, ya que podrías perder por lo que tanto has luchado, por una pequeña vendetta de algo del pasado que podría ser una piedra en el camino para tu éxito futuro, sobre todo si tienes relación con el trabajo. Evita por el momento enfrentamientos y situaciones directas con compañeros de trabajo y sigue con tu actitud trabajadora llena de valores y constancia. Es ideal que en el nuevo cargo, si fuese tu caso, si vas a empezar en un trabajo nuevo, coloques tus nuevas metas sobre el tapete para saber cuál es tu nuevo rumbo. Las águilas siempre vuelan cada vez más alto, alcanzando nuevas cimas y desafíos. Por lo tanto, busca nuevas formas donde puedas llegar y empieza a trabajar por ellas. Para los desempleados, Plutón te ofrecerá oportunidades para que puedas desempeñarte en el ámbito laboral. Es importantísimo que evalúes cada oferta de trabajo y veas cuál te ofrece mejores oportunidades de ascenso acordes a lo que quieres conseguir y a la categoría y nivel que tú sabes que mereces tener. Es importantísimo que reflejes esa buena disposición de trabajar y de aprender y, sobre todo, evolucionar dentro de la empresa, sin mencionar tus ganas de ascenso. Claro que esa es otra. Para el tema económico-financiero, el dinero y la fortuna están para ti, ya que siempre trabajas en pro de eso, ya que sabes que para generar y que te paguen debes trabajar. Obvio. Hay gente que, aunque parezca mentira, este concepto de trabajar y ganar no lo suelen tener muy claro, pero en tu caso está clarísimo. Las puertas de los ingresos están abiertas, debes estar atento o atenta, no solo a oportunidades dentro de la empresa donde estás, ya seas jefe o empleado o empleada. Es importante que observes detenidamente oportunidades foráneas, ya que Plutón te ofrece la abundancia para que puedas obtener dinero y prosperidad financiera. Así que, oye, máximo exponente en eso. Para el tema del amor, Scorpio, ya sabes que en el amor eres apasionado y leal al extremo. Siempre buscas a alguien que pueda soportar el calor de tu alma pura, incluso que lo pueda alimentar todavía más. Los astros hoy te recompensan con una luz que aviva la pasión romántica y sensual entre tu pareja y tú. Es recomendable que aprovechéis esta oportunidad para daros la oportunidad, valga la redundancia, de hacer algo que os encante. Si podéis salir en vuestro país, si podéis salir a la calle, pues ir a hacer un picnic al campo o ir a hacer algo si os lo permite el clima también. Esa es otra. No vaya a ser que vayáis al picnic y volváis con una gripe. Lo importante, que intentéis planificar vuestra luna de miel simbólica. Y si ya habéis tenido una, que hagáis un remember, un recordatorio de la misma. Intentad sobre todo eso, uniros, quereos, dejar a margen las discusiones que no sirven para nada y van empeorando la situación cada vez más. Si estás soltero o soltera, en el caso de los solteros, los astros te mostrarán oportunidades de encontrar pareja, ya sea para actividades momentáneas o a través de una relación seria también en internet. Puedes encontrar gente muy interesante, date una oportunidad. Podrás impactar con tu mirada, con tu físico, con tu pasión a las personas que te encanten. Así que exponte al máximo nivel. No me refiero físicamente, sino con tu intelectualidad. Así que une todo eso a tu ímpetu y vamos, tienes la combinación perfecta. En cuanto al tema energético, hoy tu energía está concentrada y activa las actividades de hoy para cumplir con tu planificación y tu meta diaria. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que se abren las puertas de oportunidades gracias a la energía astral. Debes aprovecharlas tanto en la parte financiera, personal, emocional, sobre todo en el amor, que siempre es útil. En negativo, cuidado, porque debes cuidarte de las acciones que cometas con personas a las cuales les tengas cierto resentimiento por algo del pasado que además ya no tiene importancia. Puedes estar en una nueva posición de ventaja, pero una mala jugada puede cambiar eso. También evita acciones innecesarias y directas de revancha contra otras personas. Para los estudiantes, el enfoque es tu arma personal. Utilízala sabiamente. Busca estudiar lo más posible para todas las evaluaciones sin desviarte del objetivo claro, del objetivo marcado. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, te sientes súper bien, con un carisma espectacular, compartís un montón de cosas y os sentís, vamos, revivificados. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día tranquilo, calmado, paciente, feliz, vamos, con una virtud maravillosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día agradable, relajado y tranquilo. Cero problemas. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Scorpio.